Hola como están amigos y amigas, en esta ocasión quería presentarles una serie de juegos que son totalmente nativos para Linux, no necesitan emulador. En mi caso yo estoy en Ubuntu 16.04, pero estos juegos sirven para cualquier distribución de Linux como Linux Mint, Sorin, Debian, Deppin, bueno realmente sirven para todos. Bueno, en la descripción yo les voy a dejar el link de cada uno de estos juegos y básicamente para jugarlos lo que tienen que hacer es lo siguiente, una vez descargado el juego, les va a descargar así un archivo .zip y bueno que van a hacer, le dan opción y luego extraer aquí, una vez eso les va a quedar una carpetita con el nombre del juego y ven como en algunas aparecen para macos y ustedes seleccionaron la otra, la que sería para Linux, aquí aparecen dos opciones, una para 32 bits, sistema de 32 bits y la otra para sistema de 64 bits, entonces presionamos opción, luego propiedades y en permisos damos en permitir ejecutar el archivo como un programa y así básicamente para todos los juegos. Y bueno amigos aquí les dejo una review de cada uno de los juegos y miren a ver cuál les parece mejor y me lo dejan en los comentarios y no olviden suscribirse al canal si quieren más juegos como esto y no olviden también darle like y bueno nada amigos esto sería todo, cualquier comentario por favor déjamelo aquí abajo y les estaré respondiendo. Bueno esto sería todo, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.